Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la lección de escuela sabática con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el privilegio de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar estos momentos para abrir tus escrituras, estudiar un poco y acercarnos a ti. Pedimos el don de tu Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos eleve a tu presencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy se llama El costo del discipulado. Nosotros hemos estado hablando acerca de esta relación entre discípulo y maestro. Y en nuestra sociedad nosotros a veces escuchamos de personas que son discípulos de alguna celebridad, de alguna persona que ya sea en el campo de la espiritualidad o en el campo de los negocios o en el campo de la política, siguen a estas personas como sus discípulos. En ocasiones nosotros oímos hablar de personas que viajan hasta el otro lado del mundo, a montañas muy altas, para encontrarse con su maestro y recibir esas enseñanzas que ellos anhelan como sus discípulos. Pero nuestra relación con Cristo, el discipulado que nosotros tenemos con el Señor Jesús, no se parece en nada, no es de la misma baja calidad de esos discipulados del mundo. Porque primeramente nosotros no servimos a una celebridad que hoy está y que mañana se desaparece. Ni servimos a un maestro que tiene interés en nuestro dinero y tiene interés de aprovecharse de nosotros. Nosotros servimos a un maestro que ha dado su vida por nosotros, que ha dado ejemplo digno de seguir, que nos ha mostrado la hermosura de la santidad y que nos ha hecho un llamado a seguirle a Él. Pero entonces este llamado es de una relación cercana, una relación donde nosotros recibimos al Salvador en nuestras vidas y Él transforma todo lo que nosotros somos. Transforma nuestra manera de pensar, nuestra vida, nuestra manera de manejar el dinero, la forma como nos relacionamos con los demás, los valores, los principios sobre los cuales nosotros basamos nuestra vida. Ese es el discipulado cristiano. Y entonces la lección de hoy nos habla a nosotros acerca de un costo, de un costo que nosotros experimentamos cuando seguimos a Jesús. Y vamos a leer un pasaje y ver las palabras de Jesús cuando se refirió a este tema. En Lucas capítulo 9, dice las palabras de Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, aquí se nos está hablando de este tema llamado el costo del discipulado. Un título que nosotros los seres humanos le hemos dado a esta relación con Cristo. Y más adelante yo les voy a decir por qué no estoy de acuerdo con este nombre de costo. Pero Cristo nos habla de tres cosas. En primer lugar, nos habla de que si nosotros vamos a ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque Cristo se negó a sí mismo. Negó su divinidad, negó sus glorias en el cielo para convertirse en un ser humano. Y nos ha pedido que nosotros, no que pongamos a un lado las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. No es eso. Sino que pongamos a un lado, neguemos el pecado en nuestras vidas, las tendencias pecaminosas, el egoísmo, la flojera, las dudas, las rebeliones. Para que lo podamos seguir a Él todos los días. Que nos neguemos en ese sentido a nosotros mismos. Pero también Jesús dijo que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Tomar la cruz aquí es un símbolo acerca de esa obra que nosotros debemos de hacer como cristianos. Hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Que nosotros no seamos discípulos pasivos. Que lo que hacemos es escuchar y experimentar emociones y tener buenos pensamientos acerca de cosas que debemos de hacer. No. Jesús dice, tome su cruz y sígame. Está hablando de algo activo, de una relación activa con Él. Y finalmente habla acerca de seguir el ejemplo de Jesús que se dio a sí mismo por nosotros. O sea, sacrificó su vida a beneficio de nosotros. Jesús nos da un principio de que si nosotros sacrificamos una vida de este mundo por servirle a Él, por seguirlo a Él. Entonces nosotros tendremos una vida eterna en las glorias del cielo. Y por eso, apreciados hermanos, es que yo pienso que el discipulado no es que tiene un costo. Sino que tiene privilegios y tiene bendiciones. Porque, hermanos, después de todo, si nosotros seguimos a Jesús y nos entregamos a Él. Y ponemos a un lado todo el peso del pecado, no estamos invirtiendo nada. Lo que estamos es, estamos es beneficiando nuestras propias vidas. Cuando yo estaba estudiando este tema, me acordé de una experiencia que tuve con mi querida madre, Rosa Vargas de Cañizales. En cierta ocasión, cuando yo era bastante joven, que todavía no manejaba, ella me pidió que le hiciera un mandado. Eso quería decir que yo tenía que ir a pie, hacerle el mandado. Y nosotros vivíamos en una colina, de manera de que yo tenía que subir esa colina. Y después de que concluí el mandado y subí esa colina y me reporté donde ella, le dije, en forma de broma, le dije, bueno mamá, este mandado te cuesta tanto. O sea, yo le estaba pidiendo a ella que me pagara por el servicio que yo le había prestado a ella. Y entonces ella me dijo algo que me resultó muy cómico en ese momento, pero que nunca se me ha olvidado. Ella me dijo, tómalo de todo lo que yo te he dado en tu vida y dame el vuelto. Y eso me hizo pensar todas las bendiciones que ella me había dado a mí y que ese pequeño servicio que yo le presté a ella, eso era muy poquito. Y eso me lleva a una cita de gran interés en un libro que se llama Confrontation. Es un libro que aparentemente no está traducido al español, pero que es uno de nuestros libros. Y que dice lo siguiente, esta es mi traducción, dice allí. Cuando el hombre pecador pueda discernir el inexpresable amor de Dios al dar a su hijo para morir en la cruz, podremos entender mejor que es una ganancia infinita el triunfar como Cristo triunfó. Y entenderemos que es pérdida eterna si ganamos a todo el mundo con sus placeres y glorias, pero perdemos el alma. El cielo es barato a cualquier costa. Y por eso, mis apreciados hermanos, es que yo digo que no hay costo del discipulado. Hay que cambiarle el título a esta lección de este día. No hay costo del discipulado porque cuando Cristo nos paga a nosotros por cualquier cosa que nosotros hemos hecho y le tenemos que dar el vuelto, entonces veremos que lo que nosotros hemos hecho ha sido tan poquito. No hemos hecho ningún sacrificio realmente porque todo ha sido bendición y ganancia gracias al sacrificio inexpresable de Jesús. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque todo el cielo se invirtió en nuestra salvación. Gracias Padre. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nos reportamos para ser sus discípulos y para salir a trabajar con Él por las almas que Él vino a salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, quiero tomar unos minutos para recordarles que mañana estaremos presentando el programa Perspectiva Bíblica que es preparado por el Dr. Johnny Ramírez Johnson y este servidor que es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Estará disponible el viernes y el sábado en este canal en su horario habitual y los invitamos para que no se lo pierda. Dios les bendiga enormemente. Gracias. 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 Gracias.